Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Luis Olivet y en esta oportunidad les traigo un piano electrónico casero este está realizado por un 555 potenciómetros, botones y una protoboard y todo está alimentado por una batería de 9 voltios y su salida audible es una bocina de 1.5 watts por 8 ohmios que es suficiente para poder generar sonido y en los cuales nosotros por medio de los potenciómetros vamos a poder configurar cada uno de ellos para lograr tener notas musicales reales les vamos a dar la explicación siempre en el programa Circuit Wizard con el diagrama esquemático ya que yo siempre trabajo antes de montar los proyectos los realizo en el simulador para ver si funcionan y poderlos traérselos a ustedes ya ensamblado y enseñarles como irlo ensamblando paso a paso y como poder ir leyendo el diagrama esquemático para poder comprender como colocarlo acá en el protoboard sé que existen muchos videos, yo ya sé que existen bastantes tutoriales de como realizar un piano electrónico pero la mayoría o bien usan capacitores o bien usan resistencias con las cuales nos restringe a nosotros la salida o la calidad de audio que vaya a tener cada uno de los botones así como también la restricción de no poder configurar las notas musicales adecuadas para poderlo conectar ahora mismo les voy a tocar una cancioncita acá para que vean ustedes de que si funciona, si se puede hacer música con esto y ustedes pueden ir a enseñárselo a sus amigos o bien entregarlo con un proyecto escolar para que puedan ver lo que se puede hacer con la magia de la electrónica espero que disfruten la cancion espero que les haya gustado pasamos entonces a lo que sería el diagrama esquemático y la explicación y espero que youtube no me vaya a censurar este video dado el copyright de la canción yo sé que es una canción muy conocida de ángeles azules y bueno espero que disfruten el video muy bien pues vamos a iniciar con la explicación de lo que sería el diagrama esquemático esto realmente es un piano bastante sencillo el cual utiliza un multivibrador estable del 555 su configuración de carga y descarga a través de un condensador y una resistencia el ciclo de carga y descarga lo van a determinar cada vez de que se presionan los botones ya que cada potenciómetro va a tener una calibración diferente por lo tanto vamos a tener por así decirlo una onda distinta a la que vamos a estar utilizando en la salida del circuito 555 la salida siempre va a ser alta mientras el condensador se va a estar cargando hablando del condensador electrolítico ya vamos a entrar a detalle en ello pero cada vez de que se activa esto va a fluctuar dependiendo del tipo de vibración que vayamos a tener en la salida o el tipo de frecuencia y velocidad que vayamos a tener también podemos observar que tenemos una resistencia la cual nos protege el threshold que sería el pin número 7 de nuestro 555 para poder hacer las conversiones así mismo a este mismo pin va a salir cada una de las patas de los pulsadores entonces bien vamos a analizar a profundidad como es que funciona el circuito y nos vamos a enfocar primero a la parte del 555 como había mencionado hace un momento este circuito del 555 está configurado de forma estable y cuando un 555 está configurado de forma estable quiere decir de que su tipo de configuración es para sacar una salida vibrante o una salida parpadeante en su pin número 3 entonces en este caso nuestro circuito lo que va a hacer es recibir el tipo de frecuencia de resistencia por la pata número 7 la cual va a hacer una fluctuación entre la pata 6 y 2 para poder sacar una vibración esta vibración se puede controlar gracias al capacitor en este caso un capacitor cerámico de 47 nanofaradios el cual nos proporciona un tipo de vibración de frecuencia que puede ser escuchado por el oído humano además de eso tenemos un capacitor cerámico de 100 nanofaradios colocado en lo que sería el control de voltaje ¿esto para qué? cuando nosotros colocamos un capacitor cerámico en algún circuito una de las funciones de un capacitor cerámico es proporcionar que la onda senoidal que viaja a través de los flujos de corriente sea en forma de vibración por lo tanto mientras no esté fluctuando una corriente entre el threshold y el punto de control del trigger de la pata número 7 o sea que es el que descarga básicamente este capacitor de acá acá vamos a mantener una salida estable de los 9 voltios que sería la corriente que le está entrando al 555 por el pin número 4 y por el pin número 8 ahora la función que tiene este capacitor electrolítico conectado en serie junto con la bocina es proteger básicamente la bocina esto para evitar de que cuando no se está presionando nada estos 9 voltios pasen directamente a la bobina de la bocina y esta se puede atender a quemar entonces si nos damos cuenta de la salida del pin número 3 tenemos 9 voltios estables 9 voltios que no fluctúan que no cambian pero al otro lado del capacitor nos vamos a encontrar con que tenemos 0 voltios esto porque cuando nuestro capacitor está colocado de esta forma de polarización únicamente va a dejar pasar la corriente cuando la polarización esté invertida ahorita vamos a ver sé que suena un poco ilógico pero vamos a a colocar acá si nos damos cuenta cada vez que yo presiono uno de cualquiera de los botones voy a observar que hay una una vibración y des en cuenta que el cambio de corriente por cierto el botón el primer botón lo tengo configurado con la tecla de teclado que presionar la A haga lo mismo como que yo le diera un clic así que vamos a observar que es lo que pasa con la corriente acá los 9 voltios cuando yo presiono el botón automáticamente empieza a fluctuar la corriente pero que pasa del otro lado me doy cuenta que esa fluctuación sigue saltando pero a un voltaje mucho menor nunca supera más de los 2 voltios esto es suficiente para hacer sonar a la bocina con un buen volumen acá se le puede poner incluso un potenciómetro para restringir más la corriente que le llega a las bobinas de la bocina y esto serviría como para subir o bajar volumen pero en este caso lo vamos a dejar solo así ya es opcional como si ustedes lo quieren hacer pero yo quiero que observen bien que es lo que sucede con el voltaje y con el amperaje si nos damos cuenta tienden a bajar hasta números negativos luego sube a números positivos no mayores a 2 voltios entonces cada vez de que yo cambio una de las teclas y que el potenciómetro por ejemplo aquí está el 100% acá la vamos a poner al 50% y acá casi al 0% entonces démonos cuenta que cada uno va a tener un tipo de salida de voltaje distinto en el programa no se puede observar pero esto está sucediendo tan rápido que básicamente en vez de ser una onda cuadrada la que sale por su salida está saliendo una onda en estilo frecuencia y recordemos que una frecuencia siempre va a provocar un sonido la mayoría de frecuencias no son audibles por el por el oído humano pero en este caso la configuración que tenemos acá con los capacitores cerámicos nos dan capacidad de poder poder escuchar el sonido y no solo poderlo escuchar sino que poder hacer música con él con las notas musicales que nosotros conocemos entonces en la entrada del pin número 6 que sería el threshold de nuestro 555 va a llevar conectado una resistencia de 10 kilo ohmios y en serie va a llevar conectado todos los potenciómetros todos los potenciómetros son de 100 kilo ohmios esto nos va a dar un margen bastante alto de notas musicales y aparte de ello tenemos que conectar la pata sobrante de nuestro potenciómetro hacia el botón y la pata sobrante del botón va conectada junto con la salida de la resistencia de 3.3 voltios hacia el pin número 7 de nuestro iterado 555 entonces cada vez que yo presiono el botón la resistencia generada de acá va a viajar por aquí va a llegar hacia el descargador y lo que va a hacer el descargador va a ser comprobar los voltajes que hay entre el threshold y el descargador para poder hacia la vibración entonces si yo me coloco acá y empiezo a presionar me doy cuenta que hay un voltaje que baja casi a 0 voltios y luego sube a 8 voltios todo va a depender de la tecla que yo presione y de como tenga configurado los potenciómetros esto da una carga diferencial ante el threshold entonces por lo tanto el capacitor va a descargarse y esto provoca la vibración entonces bien el potenciómetro tiene tiene tres patas y vamos a conectar dos de ellas en paralelo junto a la resistencia de 10 kilohmios eso lo vamos a repetir con cada uno de los potenciómetros y todos van a ir interconectados hacia la resistencia de 10 kilohmios entonces por cada una de las configuraciones yo voy a tener una salida diferente de resistencia que le va a estar llegando al descargador lo que va a provocar eso de que me vaya a dar diferentes tonos a la hora de presionar pero esto tiene esa ventaja pero al mismo tiempo tiene una desventaja ya que podemos decir de que el piano no es un piano en donde podamos hacer acordes extendidos o sea hacer un do presionando varias teclas ya que si yo presiono por ejemplo la A y la S al mismo tiempo yo voy a tener una salida diferente ya ¿por qué? porque se están sumando las dos resistencias esto realmente nunca lo he intentado solucionar como poderlo hacer pero yo creo que para el experimento que estamos haciendo para el fin o el medio que nosotros queremos lograr con este pequeño circuito no es necesario incluso en introducción del video van a poder darse cuenta que voy a tocar una pieza de una canción que espero que no me vaya a desmonetizar el video ya que es una canción de unos artistas latinoamericanos muy conocidos que se llaman Ángeles Azules y bueno vamos a pasar al armado del protobor les voy a ir explicando poco a poco como van conectadas todas las piezas si se dan cuenta yo tengo los botones acá do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re pero en el protobor no me alcanzó colocar este re e incluso si ustedes quieren pueden conectar otro protobor a la par y ponerle unas 18 unos 18 potenciómetros y si quieren todavía que aumente más el rango nada más sería de bajarle la resistencia acá únicamente tienen que hacer eso bajar la resistencia acá y cambiar el potenciómetro por uno de un valor más alto entonces eso nos va a dar un sonido mucho más grave hasta un sonido mucho más agudo en el armado vamos a ver un poquito de la diferencia cuando nosotros hacemos rotar básicamente el potenciómetro para que ustedes puedan ver la diferencia que hay entonces espero que no hayan quedado dudas cualquier duda me pueden hablar en la caja de comentarios yo se las estará respondiendo acorde a sus inquietudes verdad y bueno espero que les esté gustando el video y sigamos entonces bien acá ya tenemos listo para poder empezar a ensamblar vamos a necesitar lo que sería el protoboard vamos a necesitar un circuito integrado 555 8 potenciómetros de 100 kilohmios 8 pulsadores una resistencia de 3.3 kilohmios una resistencia de 10 kilohmios un parlante o bocina ya sea de baja impedancia de alta impedancia realmente entre menos wattage tenga mejor va a sonar ya que no es un circuito amplificador una batería de 9 voltios con su respectivo broche un capacitor cerámico de 100 nanofaradios uno de 47 nanofaradios un capacitor electrolítico de 47 microfaradios y muchos cables puentes entonces lo primero que vamos a hacer va a ser empezar el ensamble del circuito integrado 555 para ello vamos a iniciar tal cual se ve en el en el diagrama esquemático de izquierda a derecha para poder realizar todo el ensamble vamos a hacer esto a un lado y vamos a comenzar con todas las conexiones entonces si yo observo al circuito integrado 555 yo me voy a dar cuenta que uno de sus lados tiene una muesca esa muesca me va a servir a mi para identificar la pata número 1 la pata número 2 la número 3 la número 4 luego subimos hacia acá número 5 número 6 número 7 y número 8 en el diagrama esquemático tenemos que darnos cuenta perfectamente bien sobre todas estas para poder para poder observar que pata tengo que conectar y en que lado lo tengo que meter entonces bien vamos a comenzar conectando lo que sería el positivo del circuito integrado el cual me dicta que tengo que poner un cable del positivo de mi protoboard donde yo voy a colocar el positivo de mi protoboard hacia la pata número 8 del circuito integrado así mismo este me indica que necesito yo tener la pata número 4 también conectada a positivo por lo tanto simple y sencillamente le sacamos otro puente y ahí ya lo tenemos ahora la pata número 2 me dice que tiene que llevar un capacitor cerámico de 47 nanofaradios entonces se lo vamos a colocar tirado a tierra luego lleva un puente de la pata número 2 hacia la pata número 6 lo vamos a colocar acá ahí está y ya tenemos conexión entre la pata número 2 o pin número 2 del circuito integrado 555 con el pin número 6 luego en el pin número 5 que sería este de acá arriba yo voy a hacer un puente de acá hacia el otro lado de mi protoboard y así mismo voy a realizar otro puente el cual me va a conectar este capacitor hacia el negativo recordemos de que la pata número 1 el pin número 1 de nuestro 555 debe ir conectado negativo por lo tanto lo vamos a conectar ahora mismo y esto nos quedaría así se lo voy a acercar para que lo puedan ver más o menos enfoca ahí estamos entonces pata 1 negativo sale un puente hacia una de las patas del cerámico de 100 nF hacia el pin 5 del pin 2 un puente hacia el pin 6 del pin 8 un puente hacia el pin 4 y ese mismo pin 8 va conectado positivo yo voy a elegir positivo todos los pines que están en esta línea roja y como negativa todos los pines que están conectados que están aquí sobre la línea azul entonces vamos a proceder ahora a conectar la resistencia de 10 kilohmios que recordemos va a ser hacia donde va conectado todos los potenciómetros aquí hay un pequeño chance yo tengo en cada lado de mi protoboard dos renglías se dan cuenta azul rojo azul perdón rojo azul entonces la renglía de arriba la que está en el lado rojo yo la voy a utilizar como positivo y la renglía de abajo que está en azul yo la voy a utilizar como negativo pero me queda libre la renglía roja de abajo y me queda libre la renglía roja de arriba entonces lo que voy a hacer yo es utilizar la renglía azul de arriba para conectar la resistencia de 10 kilohmios lo vamos a hacer y ahorita me van a entender esta va conectado al pin número 6 del protoboard ahí ya lo tenemos conectado como pueden observar conectado al pin número 6 ahora la resistencia de 3.3 kilos va conectado del positivo hacia la pata número 7 tal cual pudimos observar nosotros en el diagrama esquemático ahí lo tenemos conectado uno está conectado en los agujeros del rojo y el otro en el agujero del azul entonces de este mismo pin 7 voy a sacar otro pin para conectar todos mis botones entonces conecto un cable largo y utilizo la renglía roja de abajo recordemos esa no se está utilizando por lo tanto yo puedo sacar esa conexión ahora el capacitor electrolítico el positivo que es el lado que no trae esta línea gris tiene que ir conectado al pin número 3 al pin número 3 y el otro extremo debe ir conectada a una de las puntas de la bocina en este caso las bocinas aunque sea una una bobina tiene su forma de conexión tiene su lado positivo y tiene su lado negativo en que afecta conectarlo al revés realmente es cuestión de distorsión de sonido ya que la membrana de la bocina que es la que produce el sonido que nosotros escuchamos vibra de una forma si la conectamos como debe de ir polarizado o vibra de otra aunque genera el mismo sonido pero nosotros de fondo podemos detectar un poco de distorsión entonces para no hacerse bolas cable rojo para el positivo y cable negro para el negativo entonces básicamente con lo que acabamos de hacer acá ya estaría terminado lo que sería el circuito del 555 entonces ahora vamos a realizar la conexión de la primera del primer potenciómetro para ello vamos a tomar en cuenta en el protobor cuantos potenciómetros me caben sin estorbarse uno con el otro si se dan cuenta me quedan justo los ocho y yo voy a conectar lo que sería la pata de en medio hacia el pin número 7 para ser pin número 6 perdón recordemos que toda esta renglilla azul corresponden al pin número 6 conectado por medio de la resistencia de 10 kilohmios y para ello yo voy a utilizar la pata de en medio y la pata que está continua para poderlo conectar acá arriba y la pata de la derecha yo la estaría conectando para la renglilla roja de abajo que corresponde al pin número 7 del circuito iterado 555 entonces yo más o menos lo conectamos así podemos conectar así de ese modo ya solamente para sacar la medida y ahora lo quitamos ya que ya sabemos más o menos la ubicación que debe tener y si yo observo los pines me doy cuenta de que me queda un pin de por medio sin utilizar o sea aquí si hay aquí no hay aquí si hay aquí no hay y aquí si hay entonces con eso sin necesidad del potenciómetro yo puedo hacer la primera conexión la primera conexión va a ser del pin izquierdo al pin en medio conectado juntos luego el pin de en medio lleva un puente hacia el pin 6 y por último el último pin lleva conectado por medio de un botón por medio de un botón y un puente que lo vamos a realizar acá ahí está hacia el otro extremo del potenciómetro entonces ahora los potenciómetros regularmente por el tamaño de las patas que tiene no caben perfectamente bien en el protobor e incluso meter potenciómetros en un protobor daña las platinas que tiene internas ya que es demasiado grueso la pata que tiene y las tiende a dañar por lo tanto puede hacer de que a la hora que terminen de ensamblar el circuito el mismo no funcione bien ya que no está haciendo buen contacto se dan cuenta queda todo flojo vamos a tratar de meterlo en otros pines ahí ya quedó un poco más ajustado y ahora con un solo potenciómetro nosotros podemos ya realizar la primera prueba conecto el negativo en el negativo y el positivo en el positivo y me doy cuenta que ya me está sonando entonces ya con eso puedo proseguir con todo lo demás del circuito lo voy a dejar en cámara rápida de como realicé todo el ensamble y regresamos en un momento entonces el video prácticamente hasta aquí quedaría todo y pues si se dan cuenta está funcionando totalmente ustedes pueden incluso colocar un protobor más acá y ponerle más potenciómetros para dar más sonido para poderlo calibrar simple y sencillamente básense en algún programa de computadora por ejemplo yo tengo este donde metieron un do y más o menos trato de reproducir ese mismo sonido acá en el teclado se dan cuenta que si concuerda mucho entonces espero que les haya gustado este video por favor denle su like compartan el video y déjenme en sus comentarios cualquier inquietud que tengan respecto al mismo estamos a la orden muchísimas gracias adiós gracias 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 Gracias.